¿Qué pasa ahora? Tú sabes, uno sale de la inseguridad que está viviendo Venezuela y... Fueron salvajemente agredidas por tres aviesos antisociales que aprovecharon el silencio sepulcral de la madrugada para embestir su vivienda ubicada en las calles 27 y La Cá, suburbio de Guayaquil. La voy a así como para que se despierte, ya el otro hombre estaba encima de ella, ya la estaba golpeando y ya empezaron a golpearnos a las dos. Destruyeron las varillas que suponían alguna seguridad y una vez que tuvieron el control de la situación, pues ambas viven solas, se llevaron todo lo que tuvieron a la mano. Nos amarraron para que no nos movieran, después como empezaron a desarmar, o sea se escuchaba porque nos taparon las caras y nos metieron algo en la boca para que no gritaran. Indignado, el padre de una de las víctimas exigía ante el Ministerio Público que se emprenda la inmediata búsqueda y captura de los presuntos autores. Por ahí pasan muchos drogadictos todos los días, entonces a las seis de la tarde los sueltan y se van, y todo tiene que cerrar. Se trata de un robo con violencia e intimidación, esto está contemplado, está tipificado y reprimido en el Código Orgánico Integral Penal, tiene una pena privativa y libertad de cinco a siete años. En el sector, habitantes y transeúntes no eran ajenos a lo sucedido, de hecho hubo quienes a partir de la tesis de los familiares de las perjudicadas, clamaron. Vengan e investiguen a qué horas que entran, a qué horas que salen, están ellos, que se sienten a rehabilitación, por favor, ya por, creo que doce de las noches de la tarde. Esa es la inseguridad que tenemos, porque ni por más que pongamos seguridad, los delincuentes, para ellos no hay nada difícil. Claro, sí, pues yo también vivo solo, ya tengo que poner rápido a las seis de la tarde y el candado, y si no, alcen las manos. Ninguno de los tres asaltantes fueron aprehendidos, la incertidumbre crece entonces al mismo nivel de su impotencia, informó Jorge Escobar.